Ahora mi tío, toda la cara no te me bote, parro, que te voy a reventar la cara, no te me... Te tengo cañado, cabrón, ¿sabes? Te has desmontado más arriba de la cabeza, mamá, cuando te viste fue el loco. Entonces me querían de mi c*** que me dan de 100 soles. Este delincuente venezolano que se grabó amenazando sería un peligroso asesino que según las autoridades habría acabado con la vida de un policía en Barranca. Como mierda, cuando tu teléfono no lo tengo, todavía el whatsapp, pegan, pegan, llaman todo. Está yendo grifas, está yendo todo, cabrón, cabrón, te voy a reventar la cara, cabrón, ¿sabes? Sin embargo, tras un exhaustivo seguimiento después de cinco días de haber sucedido el asesinato, agentes de homicidios lograron encontrar a este hombre junto a cuatro cómplices, quienes apenas los vieron, empezaron a dispararles. De pronto, uno de los proyectiles les rozó a uno de los policías. Armas que se le encuentre en poder de esta persona. Si no hubiésemos tenido una baja policía. Es una foto del general. ¿Me está mostrando la herida? Sin embargo, la policía actuó de inmediato y logró reducir a cada uno de ellos para que finalmente se los lleven detenidos. A estos sujetos los identificaron como Elix Moisés Reyes Vázquez, Gervis Josep Reyes Vázquez, ambos venezolanos, y la peruana Santa Ana Lagua Álvarez. Además del presunto asesino Nelson Guerrero Zambrano, quien además es venezolano. Bueno, definitivamente, porque este sujeto ya ha sido intervenido y detenido casi en más de dos oportunidades. Por tenencia ilegal, de arma de fuego, por robo agravado. Un detalle importante es que este hombre se le incautó el arma del policía fallecido, Juan Ángel Herrera Lozano, de 25 años. Cabe precisar que esta cámara de seguridad es importante porque registró cuando Guerrero Zambrano huía luego de haberle disparado al policía Herrera Lozano, según las investigaciones. Observe que apareció corriendo con un arma en mano, la cual le habría quitado al agente atacado. Finalmente, subió a la mototaxi para huir con su cómplice. El arma que ha sido arrebatada a nuestro colega, ¿no? Otra arma de fuego, drogas, celulares y otras especies. Se sabe que en tres oportunidades se libró de la cárcel, pese a que cayó con drogas, armas y municiones. Además, se presume que el móvil del asesinato al policía habría sido en venganza por las detenciones de esta banda dedicada a la venta de droga en Barranca.